¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que si no quieren tragarse vacíos spoilers, les recomiendo que vayan a ver qué hacen con sus vidas. Ahora sí, vamos a empezar. Ordenaré mazo como creo que van los capítulos, así que no se hurlen de mí sino a Tino. Y probablemente me salte algún capítulo, si eso llega a pasar, pido disculpas, no está propuesto. Pero lo que crea más importante será dicho. Empezando por el capítulo más tierno, que no solo hace que nos encariñemos más por la sudadera de Marco, sino que mi afecto hacia Ponyhead aumente. Y es el capítulo donde más se le ha roto el corazón a Star. O sea, es un parche ese capítulo, en fin. Star está obsesionada por no perder el aroma de Marco y al final Marco asocia lo mismo hacia Star. Ah, a mí me huele a Starco, qué bonito. Luego vendría cuando Star revive a Glossarick. ¿Por qué se comporta así? Tal vez lo revivió, tal vez perdamos algo cuando morimos. Glossarick revivió y su alma o su esencia todavía no regresa, no sé. Se pueden armar teorías muy interesantes ahí, pero como les dije antes, soy mala para eso, así que next. Aquí vinimos fue por los ships. Ah que sí, los tengo pillados. Tom comienza a avanzar en otra relación con Star, que empieza con mucho drama, poniéndolo como lo expondría Ponyhead. Y el mismo capítulo de este asunto termina con el lindo baile del que ya habíamos hablado en otro video y que resultó no ser flashback. Así que no quede como pendeja, muajaja. Luego viene la cuestión de que Tom quiere mejorar como persona, que eso también lo había visto respetable en ese video que les comenté del tema y en el que también mencioné que sería complicado porque Tom es un demonio. Y resultó ser acertado lo que dije, muajaja. Pucha, como predigo las cosas. Sería curioso que lo que dije de la relación de ese par también sea realidad, solo es cuestión de esperar. Tom no deja de ser tóxico y no dudo que en cualquier momento comience a expresar la toxicidad por la que Star terminó con él en primera. Digamos que ahora están entre comillas en un enamoramiento en el que otra vez debes conquistar a la otra persona y no muestras ninguno de tus defectos, pero ahí están y no hay nada que se pueda hacer. Lo siento chicos, pero este es mi diagnóstico para el Star Tom. Tal vez los hagan terminar de forma amable, quien quita que Tom diga, bueno, ya valí, esta vieja no me quiere, dejemos así, en fin. ¿Qué ha pasado? Pues estar ayudó al chico. Chicas, este tipo de relación lo veo un poquito difícil. En tu afán por ayudar a alguien piensas que puedes cambiarlo y pues siento que Star está ahí porque piensa que debe cuidar de Tom y pues no es así. O sea, nos creemos super heroínas y al final te pegas tu estrellón de que el tipo es así, punto, y pues si él no quiere cambiar, tú eres la que debe emigrar. Pero tampoco se puede hacer mucho por las cercas que se obsesionan con relaciones basura porque piensan que no van a encontrar a alguien mejor. Por favor chicas, por favor. Una relación apropiada y con una relación apropiada debo aclarar que no me refiero a que debes ser aburrido y conformista a la hora de escoger tu pareja. Algo tipo, ok, tengo dos prospectos, uno me cuida y me respeta y es super atento conmigo, pero es que la verdad no siento nada por él. Y el otro me trata increíblemente mal, me siento infiel por una más tantito los fines de semana, pero es que yo lo amo y lo adoro y de verdad. Debo escoger al que me conviene, ¿verdad? No al que amo. Y ahí se cae en el razonamiento pendejo de que los matrimonios, que es como la ultra pucha decisión final, se basan en pensar en mi futuro de forma mecánica y por coherencia y no hay sentimientos involucrados. Los matrimonios no fracasan de forma prematura porque el matrimonio no funcione, sino porque hay pendejos que se casan, que para no sentirse solos y demás, y al tratar de no sentirse solos, pues hacen sentir solo a otra persona. Son realmente matrimonios o parejas sin amor. Y si da la casualidad que estás en una situación de dos chamacos así, no escojas a ninguno, no seas tan conformista, princesa. Les hablo también a los muchachos, a los que tienen carácter de no andar de mujeriegos. Lo siento, no me quiero expresar de forma grosera de sus Mercedes, chicos, pero últimamente me formé un concepto un poquito maluco de los hombres. Me puse a ver series rependejas que no los dejan muy bien. Pero, como nunca he hecho valer las generalidades que ofrecen los medios masivos que no contratan guionistas por andarme cateándose la plata en cositas, me referiré mejor a los caballeros que sí respetan a las niñas. También soy consciente que hay chicas bien bandidas, tranquilos, chicos, no les cae todo el pato a ustedes, pero en fin. Acá nadie se salva, chicos, nadie. Luego podríamos hablar de gente tóxica, pero no será en este video. Y como buena colombiana que soy, ya me fui por las ramas. ¿En serio? ¿En qué estábamos? Ah, sí, hablaremos de felicidad y estar. Como la veo yo y no me vayan a echar la madre, es una relación con tu mejor amigo. Y no es que vayan ahora a cuadrarse con sus amigos, porque hay mejores amigos con los que sienten solo hermandad y no hay una atracción romántica ahí. Ahí también la recontrapo posee a mucha gente y echan a perder sus amistades porque piensan que con entenderse basta porque no les funcionó con atracción romántica. Y también debe estar ese sentimiento especial de derretirse por la otra persona. Y las relaciones que solo se basan en derretirse por la otra persona, pues comienzan por dar su mejor cara al principio de la relación. Una cara que no es real, así que terminan viendo todos sus defectos con el tiempo y pues terminan. Deben haber muchas más cosas involucradas que ayuden a equilibrar el amor, pero... En fin, no me pondré a dar catedra del asunto. Cuádrate con alguien con el que no debas fingir, saque lo mejor de ti y por supuesto que estés loquita y loquito por esa persona. No sin dejar de lado el sentido común de que esa persona también te corresponda. No se pongan de psicópatas y acosadores, muchas gracias. Si no te corresponde, sorry, solo sácalo del corazoncito y Don Chugurri, el amor completo te encontrará luego. También para esas cosas creo que hay que tener edad y creo que no encuentras el amor de tu vida en la adolescencia como no lo pintan estas caricaturas. En la adolescencia no sabes el propósito de tu vida y la persona que escojas también debe encajar con ese propósito. Al menos un poquito, que sea similar lo que persiga y lo que quiera. Este tema es obviamente extenso y podríamos hablar más de él, pero no he hablado ni de la mitad de los capítulos, así que continuemos. Marco, inconforme en la tierra, tiene cardíacos a todos y la novia se da cuenta que el pobre chamaco se esfuerza y sufre y pues no lo tortura más y lo despacha. En fin, Marco regresa a Mewni y Star ya está de novia con Tom. ¡No! ¡Maldición! Star lo nombra su fiel escudero y comienza Marco a descubrir lo que siente por la pequeña Star. Así que no es necesario forzar nada, esperemos lo mejor de ese par. Y perdón si me complicó mucho explicando a las parejas de la serie, pero están tan defectuosas y lindas que acaparan toda mi atención. Ya saben, para un análisis más profundo y adecuado. En cambio Ladybox son ellos y ya y no hay complique y ya y en resumidas cuentas nos dejarán casi sin ya, maldita sea. ¿Pasará algo con Kelly y Marco? Güey, no creo. Hasta ahora el pobre Marco se dio cuenta de que siente algo por estar y no va a magullar sus sentimientos y dárselos a otra persona en el mismo capítulo. Además es súper incómodo eso de que un clavito saca otro clavito y si a ustedes les parece súper lógico ese plan que hasta ya los emparejaron, siéntanse mal por usar a la gente, malas personas humanas, pucha. Además Marco ya le había dicho a Star no salgas con un depredador por segunda vez y pues yo creo que el pequeño Marco tendrá su oportunidad de decirle a Star ¡Te lo dije cabezona! La chamaca la verdad como que sí se precipitó y se cuadró muy rápido con Tom, pero ya les dije mi teoría de por qué creo que estos dos se volvieron a juntar. En cuanto a Eclipsa se me hace jodidamente raro que la estén inculpando de pura maldad con razones tan pendejas. Y además no es como que en Mewni no se conociera la maldad, o sea me refiero tenían ya a Toffee y ese sí, hacía cosas muy, muy tenaces, muy malas. En fin, tengo la esperanza que haya maldad real ahí en ese personaje, en Eclipsa, y si es un personaje bueno pues bueno, dejarlo ser, pero acá entre nos preferiría que fuera mala. Y luego tenemos a Star, la linda embajadora que quiere que todos estén en armonía, lo que sería súper fácil si las cosas en esta familia no se complicara tanto y podemos ver también que la pobre no tiene ni idea de lo que pasa en su casa. Esta joda se va a poner pero buena chicos, lo sé, vamos a ver qué más chanchullos se esconderán en estos árboles genealógicos. No he nombrado casi nada de los capítulos pero ya me quedé sin tiempo así que nos quedaremos sin teorías de Eclipsa, los nuevos poderes de Star y el pasado de la familia Butterfly. Por cierto, lo que pasó con Marco lo asoció la verdad por el vínculo emocional y mágico que tiene con Star y pues fue un bonito detalle de esta temporada, la verdad me gustó bastante. Y no faltó el que se puso a decir pendejadas de otras cosas, otras teorías muy perturbadoras, chicas en serio, qué series miran, o sea ya me están preocupando. Si no saben de qué acontecimiento hablo, no me pregunten, vayan a ver los capítulos, yo solo dibujo esperando hacer un clickbait algún día y así poder comer. Gracias por ver este video gente y antes de irme quiero mandarle un saludito a Lina Mask y a Martínez Alexandra y un saludito en Twitter para Jesús Agresta y para Airia Yaco. Les mando una papacho enorme, recuerden chicos les dejo la imagen finalizada y salseante en la descripción para que la contemplen mejor o la impriman y la tengan de tiro al blanco o para que la impriman y la quemen o para que la acumulen en su ilusa galería Startup. No mentira, en este canal se respetan todos los ships, incluso el de Elsa y Speedrun, aunque es re viejo pero bueno, internet queremos contigo. Y por ahora no les quito más tiempo chicos, saludos, besotes, abrazotes y chaito. Bye. Listo, ¿a qué horas empezamos? No, baila, acabo de acabar acabadamente. Te jodiste, güey. Chau. Chau. Chau.